La fría ruta del mar Muy buenas noches para vos Para nuestros invitados especiales De esta noche, así que tenemos mucho para hablar La gran victoria de Pellegrini El día viernes, así que Mucha información también de lo que se viene De la inferior, así que completo Vamos a tener este programa Bueno, muchas gracias Gastón Por tu saludo Así como decías, tenemos para hablar Mucho sobre, bueno, divisiones inferiores En realidad sobre divisiones inferiores Un poquito vamos a aprovechar que lo tenemos Al profe Aníbal González acá Así que nos va a hablar un poquito sobre las divisiones Que él dirige, pero sí vamos a hablar Mucho y tendido sobre lo que fue La primera victoria de Pellegrini En el torneo Federal B Anteprogreso, el día viernes Y tenemos al protagonista Es la estrella, ¿no? Se lució ese día Porque, bueno, juega de defensor Y habitualmente el trabajo de los defensores Cuando es muy meritorio Queda a veces opacado, ¿no? Porque los goles siempre son los que se destacan Y cuando, bueno, a veces Sus errores son más notorios Entonces, a veces somos injustos, ¿no? Con los defensores Pero, bueno, esta vez le tocó ser el protagonista A él En minutitos vamos a darle la bienvenida Así que, bueno, vamos a ir a una mini tanda Muy cortita Una tanda musical Y enseguida nos acomodamos Y seguimos con Pasión Alquinera Volvemos con Pasión Alquinera Ya pudimos solucionar Algunos problemitas técnicos Que estamos teniendo acá en la radio Bueno, vamos a saludar A uno de nuestros invitados ¿Por quién empezamos? ¿A quién le damos prioridad? No, empecemos por el profe Así que después vamos a tener la charla con Ismael Así que, bueno, empezamos con el profe A saludarlo, ¿cómo está, profe? Muy buena noche Aníbal González Buena noche, gracias por invitarme de nuevo Este, bueno, voy a aprovechar dos segunditos Para mandar el saludo a todos los que están escuchando Mi familia, a mi vieja principalmente Que no me pude escuchar el otro día Así que, saludos para ellos Solamente lo volvimos a invitar Para que le mande saludos a su mamá Exacto Bueno, profe En el programa pasado Usted nos contaba más o menos Lo que le había sucedido al jugador Axel Bustamante Para los que no escucharon Bueno, les recordamos que Axel Bustamante es un chico de la cantera del club Que fue ascendido para entrenar con la primera división Hizo pretemporada Aspiraba a ser uno de los jugadores del torneo anual Pero, lamentablemente, sufrió un accidente Y se fracturó el fémur A raíz de esto Sus compañeros y su profesor Aníbal González Quien está acá con nosotros Decidieron, bueno, obviamente Darle todo el apoyo Acompañarlo Y una de las maneras Para demostrarle, ¿no? Hacer más manifiesto aún el cariño Y hacerlo más material y concreto Es hacer una bandera Ayudarlo por ahí económicamente Con lo que se pueda Estar atento con la familia Y se organizó una colecta ¿No? Compartimos un video en el Facebook Y avisamos que el día viernes Íbamos a estar recibiendo Cualquier contribución económica Que los hinchas, los dirigentes El cuerpo técnico Nos quiera colaborar Y la verdad que fue muy positivo ¿No? Profe, ¿qué nos puede contar? Usted que estuvo ahí pendiente De la cajita que iba y venía Con los chicos Sí, sí Fue demasiado positivo Lo que se hizo Principalmente por la colaboración De sus propios compañeros Que estuvieron ahí en la tribuna También ayudándonos A esta idea Y la verdad Tengo que agradecer A toda la hinchada de Pellegrini A los dirigentes También me tocó A sus propios compañeros Tanto de la división inferiores Como de primera Noto aportamos A su granito de arena Y la verdad Fue demasiado positivo ¿No? Algo que Que por ahí Uno Uno Pensaba una cosa Y esto La verdad que lo superó En todo aspecto Bueno La verdad que nosotros Nos alegramos Un montón Sinceramente Nos puso muy contentos Todo Veíamos ¿No? La movida Y demás Así que bueno Esperemos que Axel También pueda sentir La satisfacción La felicidad Que nosotros tenemos De poder ayudarlo Así que Le mandamos un saludo Gigante para él Y que sepa que hay gente Que lo quiere un montón Que lo aprecia un montón Que son sus compañeros Su entrenador Y que están haciendo Muchas cosas por él Así que también Me sumo al agradecimiento A la gente de Pellegrini A todos aquellos Que colaboraron Y a los que no colaboraron No pudieron O no se enteraron Sepan que Vamos a seguir ¿No? Adelante con esta colecta Así que bueno Usted profe Dirá ¿Cómo se sigue? Sí, sí Este Vamos a seguir Trabajando con los chicos ¿No? Este En los próximos partidos También si Dios quiere Si nos permite Todo el mundo Lo que nos tiene que permitir Este Seguí con Con la misma idea Este Y bueno Con los chicos Estamos tratando De 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 acompañarlo A él ¿No? En todo el aspecto Hubieron chicos Que lo fueron a ver hoy Él me mandó un mensaje Esta mañana Bien tempranito Me dijo que Ya estaba en su casa Así que la verdad Bastante contento Y él Agradeciendo también A todos sus compañeros La verdad que a todo el mundo No está muy contento Y eso es bueno Para que pueda salir adelante Con su recuperación Exactamente La verdad que se hace sentir Ahí el apoyo De sus pares De sus mayores Como sería el caso de usted Y de los otros entrenadores Así que bueno Muy contenta también Y gracias totales A todos los que colaboraron Y que estén atentos Porque vamos a seguir publicando En el Facebook Cómo pueden seguir colaborando Y si no Bueno Profe Usted Seguramente que va a recibir Cualquier consulta Así que bueno Es Aníbal González La cabeza de todo esto El encargado de todo esto Así que A él pueden recurrir también Entonces ¿Entrenaron esta tarde Los chicos De sus divisiones? Tercer y cuarta? Este Tercer y cuarta Hoy nos tocó hacer Un poquito de fútbol ¿No? Por Por un montón de De cosas que todavía Están faltando Este La parte física Ya tocará mañana Y el miércoles Y el jueves Y viernes seguramente Estaremos haciendo Un poco más de fútbol ¿No? Para Para tratar de De terminar ¿No? De afianzar esto Para el comienzo Del Del torneo Que si Dios quiere Empezaría el sábado Todavía no No estamos seguros de eso ¿Este sábado? Sí, este sábado Bueno Vamos a estar también Confirmando esa info Entonces Y bueno Preguntarle a usted Más o menos Ya nos decía ¿No? Que tiene un sistema Que tiene una idea de juego Pero falta todavía Para aquellos que estén Escuchando Y que estén interesados En ir En asistir ¿Están abiertas todavía Las puertas Para poder recibir Chicos que no entrenaron En estos meses En estas semanas? Sí Este Las puertas abiertas Siempre están En el club Este Por ahí Si Los que están escuchando Me gustaría que sean Chicos de De la cuarta Categoría No Categoría Noventa y nueve Noventa y ocho Noventa y nueve Son por ahí Lo que nos falta Un poco más De jugadores Pero También para la tercera Nunca está llamada Sumar gente Para realizar Un buen trabajo Así es Bueno ya nos contó Cómo sigue la semana Y cuáles Bueno cuáles son Sus expectativas Las expectativas De los chicos Para este torneo Que viene Si tiene un plantel nuevo Si hay muchos chicos Que ya estaban El año pasado Dar la casualidad Que en realidad Gracias a Dios Se nos permite Tener jugadores Que están en primera Y que tienen todavía Edad de tercera Por lo menos Y hasta de cuarta Bueno seguramente Vamos a contar Con el apoyo De ellos Y Y la expectativa Es como ya le digo Siempre a los chicos Siempre y para adelante En un proceso Siempre Siempre positivo Armar un camino Donde Tengamos que Eludir O saltar Cualquier obstáculo Bueno Nos toca Zona Nueva Ya lo tenemos hablando Con grandes rivales Juventud Mitre Bueno son grandes rivales Que va a haber que Pararse bien Y poner la verdad Todo Para Para sacar adelante El equipo Clasificar primero Y segundo Y segundo Poder Lograr un campeonato Que es lo que todos queremos ¿Sería ese El sueño entonces De los chicos Gastón? Si Bueno Preguntarle Si le viene bien Estos equipos Que van a enfrentar Como usted lo decía Mitre Juventud Antoñana Son equipos Que en el torneo pasado No estaban en la zona Al ser Porque Bueno En la otra zona Estaban los equipos más fuertes ¿Qué le parece Poder Enfrentarse ahora Con estos equipos? Y por lo menos En lo personal A mi siempre me gusta Chocar con cosas fuertes ¿No? Enfrentarme A Por ejemplo En este tema Del fútbol A cosas grandes A equipos Que se te planteen bien Y Y bueno Romper ese obstáculo Para saber O sea Hacerle dar cuenta A los chicos Que Ellos también pueden ¿No? Lo hicimos el año pasado Cuando Cuando empatamos Con gimnasia En dos ocasiones Este Cuando le ganamos A juventud Y tuvimos Al choque Concentrada Camionero Por ejemplo Unos grandes equipos Y nosotros Estuvimos Muy a la par Así que este año La verdad No pensamos Bajar los brazos ¿Cómo están los chicos? Ahora Bueno Puedo hablar con algunos Están ansiosos De lo que se viene ¿No? Si bien Terminaron de jugar El año pasado Y me imagino Que deben estar Deben estar contentos ¿No? Por volver a las canchas Sí La verdad Que todos Estamos ansiosos ¿No? Por empezar Por El primer partido Siempre el que te pone Te dice Dónde estás parado ¿No? Y bueno Ojalá que con el equipo Que nos toque Podamos Podamos sacar Un resultado positivo Tanto En En El resultado mismo ¿No? Como en En sentido grupo Y Y cada uno En lo personal ¿No? Así es Bueno Se vienen entonces Muchos desafíos Por delante ¿No? Una zona nueva Chicos nuevos Si bien ya tienen la base Pero bueno Técnico nuevo Técnico que debuta Gana Bueno Ya lo sentenció Acá el profe Bueno Vamos a mandar Saluditos rápidamente A la gente que nos escribe Que nos está escuchando Y después de los saludos Vamos a ir a una tanda Y no sin antes Despedir al profe Así que bueno Gastón saluda Y el profe se despide Bueno Tenemos Algunos mensajitos Acá que nos llegan A la página De Pelegrini Uno es de Juan Esteban Cruz Que nos dice Pelegrini Y Villa Cristina Vamos por más Saludos a todos Y bueno Anita Flores También que nos está escuchando Así que un saludo Y un beso para ella Bueno Nuevamente Gracias por invitarme ¿No? Es un placer Para vivir en Acá Y nada Manda el saludo Como dije A mi mamá A mi familia A mi hermano Que están escuchando No seguro ahí Algunos amigos También Y a Axel Que nos estamos mensajeando Todos los días Y bueno Mandar el saludo Y una pronta recuperación Bueno Usted profe Que se quejaba De que no la invitamos La temporada pasada Ahora vino dos veces consecutivas Creo que ni Fanola Logró esto ¿No? Ni Camacho Creo Bueno Quería preguntarle Si Axel Escucha a los radios Y le mandé un mensaje Hace rato Antes de venir Espero que esté escuchando A la tarde le mandé un mensaje Sí Espero que esté escuchando Y bueno Como le digo Mandar el saludo De parte mía Y de todos sus compañeros Bueno Un placer profe Nuevamente tener su visita Vamos a ir a una tanda Comercial Y musical Y enseguida venimos Con Ismael González Que es el jugador Que nos está haciendo el aguante Desde hace rato Así que bueno Muchas gracias Isma Muchas gracias profe Aníbal Le deseamos todos los éxitos Para ustedes Para sus dirigidos Para todos Así que bueno Ya volvemos No se vayan Bueno Volvemos Con pasión De Quimera No lo vamos a hacer Esperar más Vamos a saludar A nuestro invitado A Isma González Isma ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches Ivana Y buena noche Un saludo especial A toda la audiencia ¿No? ¿Cuántas veces viniste ya al programa? Creo que esta es la tercera vez ¿O no? Creo que la segunda No me acuerdo La segunda creo que Yo creo que la tercera ya Uno de los que más vino también acá al programa Uno de los que más se prende con nosotros Bueno Isma Contra Progreso De Rosario de la Frontera Ganó Pellegrini Por 2 a 1 Empezó ganando ¿No? Después lo empató Progreso Y después apareció Ismael González Para darle el triunfo A Pellegrini Cuando Gastón nos diga Va a repasar Cómo formó Pellegrini Aquella noche Mientras tanto Vamos a recordar Que el primer gol De Pellegrini Lo marcó Batería Flavio Banca Muy bien Isma Está atento Un golazo hizo ¿No? Batería Le pegó Le pegó de afuera del área Por ahí el arquero Podría haber tenido Otra reacción Pero no hay que quitar mérito Al remate de Flavio Banca Que bueno Tuvo la confianza Vino y partió ¿Cómo vio ese gol Ismael González? La verdad que Se tuvo confianza Batería Porque no hay de pegarle Pero gracias a Dios Pudo hacer ese golazo Así es ¿Y qué pasó Que les empatan A ustedes después? Desatenciones en el fondo Cuestiones que hay que corregir ¿Cómo viste vos eso? No, así es Es el típico gol Que nos vienen haciendo ¿No? Hay que corregir Los errores Que venimos cometiendo Pero con trabajo Se puede solucionar Así es A trabajar duro Entonces Algo que ya Parece que no hace falta Trabajar Es Ismael González Ganando de arriba Cuando Pelegrini Tiene una pelota parada A su favor Un córner O algún tiro libre Que vaya a centro Hacia el área Ismael González Ismael González Siempre está ahí ¿No? Bueno Sube Al ataque Y yo recuerdo Un gol que le hiciste A Tiro Gimnasia ¿Puede ser? De cabeza Así es A Tiro Gimnasia El año pasado Un golazo ¿No? Yo también saltaba Te anticipaste Muy bien A tu marca Y bueno Fue un lindo gol ¿Cuántos goles Tienes en Pelegrini ¿Te acuerdas? Llevo tres goles ¿Tres goles ya? ¿En el federal? En el federal Mira vos Re bien Para un jugador Que juega en tu puesto Muy bien Tres goles Y bueno Ismael González Entonces le dio El triunfo a Pelegrini Ya habías tenido Una chance ¿No? Antes en ese mismo partido Que todos dijimos Mira lo que se realiza Sí Para qué te trae Sí Voy bajo el arco Me lo re Sí Pero no te lo esperaba No sé Fue Era de empujarla No pasó Soplarla Se fue por arriba Pasó por arriba El travesaño Pero tuviste revancha Sí Por suerte El fue de la revancha Y qué mejor Que bueno Darle el triunfo A tu equipo Que ¿Crees que ya lo merecían Desde antes? ¿En algún momento Lo merecieron? O bueno Se dio en el partido Donde se tenía que dar Y yo creo que Nos merecíamos El triunfo ¿No? Merecíamos Llevarnos los tres puntos Quedarnos con los tres puntos Así es Y con ese triunfo Se prenden A lo que es La pelea Por la clasificación Que es su objetivo Me imagino Empezaron Ganando nada más Que dos puntos De nueve Pero ahora Parece que con este triunfo Están Como Tienen vida Para algo más Sí Este triunfo Nos da El envío anímico Para seguir peleando Y prendernos ahí En la lucha Ahora Así es Es el objetivo La clasificación O se conforman O se conforman Con seguir jugando Con seguir Asentándose En la categoría Porque no es solamente Los jugadores Son también Los dirigentes Es también La vida institucional Que tiene que Enfrentar A encarar un nuevo torneo ¿No? Todo lo que es Organizar un partido Estar pendiente De los costos Estar atento Para que no haya déficit Esto es una cuestión También institucional Nosotros Vamos a pelear Hasta el final Queremos que Pellegrini Clasifique Y dejarlo En los más altos Posibles Para eso Entrenamos Y para eso Vamos a jugar Así es Bueno Gastón No sé Qué quiere decir usted Sí Bueno Primero Vamos a repasar El equipo Que paró Omar El día viernes Donde formó Con Luciano Zárate en el arco En la defensa Línea de tres Con Ismael González Luciano Estrada Y Damián González En el medio campo Estuvo Facundo Sánchez Flavio Huanca Pablo Casas Por izquierda Gonzalo Lejalde Los dos Engancha Maximiliano Ponce Y Manuel Cáceres Y arriba estuvo Agustín Salazar Así es Sí bueno Tengo una preguntita Y Preguntarte Sobre Cómo viste el partido Sentí que En el primer tiempo La verdad que Después de que hicieron el gol Bajaron el nivel Bastante Y sobre todo Eso fue lo que hizo Que Progreso Después De tanto Buscar Pudo empatar Recién En los 40 minutos La verdad que Nos dormimos un poquito Y cometimos Un error Y lo pagamos caro Gracias a Dios Pudimos Pude hacer el gol En la siguiente jugada Y decretar el partido Lo importante fue Que dos minutos Más tarde Bueno apareció Creo que el centro Lo había tirado El Ejalde Y bueno Apareciste vos Solo Y pudiste Convertir La verdad que Sí Gracias a Dios Oveja Tiró una pelota Al área Un centro Perfecto El cual Pude Cabecear Y Hacer el gol Bueno Recién Gastón Nos pasaba La formación Y línea de 3 En el fondo Como Omar Orellano También lo hizo O lo dispuso En el torneo pasado Ya te habíamos preguntado A vos Sobre si ya habías jugado En esta posición Bueno Recordá Para aquellos que no Escucharon el programa Y si te sentís cómodo Porque el técnico Hizo cambios en la defensa Pero a vos te mantuvo Sos uno de los jugadores Que jugó todos los partidos Disputados Hasta ahora Del torneo federal De transición ¿Te sentís cómodo? ¿Sentís que ya te acostumbraste A jugar con 3 en el fondo? ¿O todavía Sentís que Tenés que seguir aprendiendo? No Sinceramente Me siento muy cómodo Ya en Central Norte Jugábamos con línea de 3 Me tocó jugar De stopper por izquierda De central La verdad que Yo me siento cómodo En la posición Que estoy jugando ahora Y más tranquilo Ahora con Con el equipo Que está plantando ¿No, Omar? Sí Es un equipo distinto Al que jugaba En el torneo pasado Porque tiene jugadores Con otras características Es un esquema Más Más ofensivo Con más gente De mitad de cancha Para adelante Muchos jugadores De ataque Y Por ahí nosotros pensábamos En qué le conviene A Pellegrini Si jugar en una cancha Chica Como la liga Donde se hizo fuerte De local En el torneo pasado O jugar En una cancha De dimensiones mayores Donde pueda desplegarse Más el juego Que pretende el técnico ¿No? Con jugadores rápidos Como Ponce Como Cáceres ¿Qué crees vos Que le conviene A Pelle? Y otra pregunta ¿Qué le conviene A la defensa? Porque no es lo mismo Acomodarse En una cancha Que tiene la línea De fondo De una dimensión A otra que tiene Dimensiones más grandes ¿No? Y para mí Cerca no se le va a hacer El problema Y no le va a traer Complicaciones ¿No? Exactamente Así que hay que estar Bien concentrado Ya Ismael Dio el anticipo ¿No? Ya está para tirar Noticias Para tirar primicias Se juega el día Viernes Entonces Gastón Nos va a confirmar Sí, así es Ya está confirmado Por la parte De Central Norte El sitio oficial Ya ha confirmado Que será el partido El día viernes Creo que es a las 22 horas En la cancha De gimnasio y tiro Así que Ya ha confirmado Y como lo venían hablando ¿No? Ahora van a jugar En una cancha De dimensión más grande Y me imagino Que van a tener Que estar más atentos Y no dejar Bueno Si vuelve Oga También a Central Es un jugador importante Que te puede tirar Una pelota entre línea Y dejar mal parado También a los defensores La verdad que sí Hay que tener Mucho cuidado En eso Y no darle espacio A los jugadores De Central ¿No? Que Central Norte Para mí Es un candidato Al ascenso Y tiene un buen equipo Pero le podemos dar Pelea ¿No? Como el año pasado En la primera fecha Ya están acostumbrados A jugar con Central Norte Antes Antes Cuando Pellegrini Cuando Pellegrini Recién ascendía Cuando Pellegrini Recién ascendía El gran rival Era Central Norte Coincidiendo esto De que asciende Pellegrini Desciende Central Norte Entonces era como El cruce Esperado Todos querían jugar Contra Central Capaz que Boisma No Pero había jugadores Que sí ¿No? Y ahora sienten Que ya están Como más asentados En la categoría Ya saben lo que es Jugar en el Marte Arena Ya saben lo que es Jugar con Central Norte Con la gente en contra Entonces ya están Como un poco más Cancheros Para recibir ese partido La verdad que sí Jugar contra Central Norte Es algo lindo Todo jugador quiere jugarlo Y todo equipo quiere ganarlo Pero para mí El año pasado Le dimos pelea En los dos partidos Y este año Que se preparen Porque vamos a darle pelea También Y quién sabe Si la tercera No es la vencida Así que no Y si hace jugar Isma González Nuevo Y los fetes Es que es grande Gastón Bueno Tenemos también para Y repasamos Lo que fueron Los resultados De esta cuarta fecha Donde Pellegrini Le ganó 2 a 1 A Progreso Después Argentinos Camioneros También el mismo día Le ganó 3 a 1 A Mitre Deportivo Tabacal Empató 0 a 0 El día de ayer Frente a Central Norte En el segmento Sojarero Repasamos La tabla de posiciones Primero Argentinos Camioneros Con 8 Mismo puntaje Para Deportivo Tabacal Segundo Le sigue a Central Con 7 Pelegrini 5 Mitre 4 Y cierra la tabla de posiciones Progreso con 0 puntos Repasamos rápidamente La próxima fecha Mitre va a estar recibiendo En el Paco del Solera Deportivo Tabacal Progreso va a jugar En Rosario de la Frontera Frente a Argentinos Camioneros Y Central Norte Va a recibir a Pelegrini Ya con horario Confirmado Viernes 22 horas En el estadio de gimnasia A Pelegrini Así que Bueno Me imagino que Esta semana Será una semana distinta ¿No? Para enfrentar a Central Rival duro Que si ganan También se van a posicionar Lo van a pasar Y van a estar ahí Pegando Los primeros puestos De clasificación Si Vamos a Afrontar una semana Muy linda Porque venimos Con una victoria Es otro ambiente El que vamos a tener Y más Porque Vamos a enfrentar A un lindo rival ¿No? Que es Central Norte Bueno Ismael Me imagino que Lo decía Gastón Es una semana distinta La preparación Es otra Hay que mentalizarse De otra manera Jugar En una cancha Como la de gimnasio Ya lo dijimos Ya lo dijiste vos Perdón Es favorable Para lo que ustedes Pretenden Y si le ganan A Central Norte De aquí en más O desde ese momento En más ¿Qué pasaría con Pellegrini? Y se va a aprender En la lucha Y posiblemente Clasifiquemos ¿No? Porque ya vamos a Estar con el envío Anímico Bien arriba Y vamos a ser Otro equipo Seguramente Bueno Se te nota Muy optimista Muy positivo Y vos ves En este equipo Ya lo dijiste Jugadores de buen pie ¿No? Como Ser Por ejemplo El Chato Ponce Emanuel Cáceres A Ponce Lo habías marcado Ya ¿No? En talleres ¿O no? Lo marqué Pero justo Seleccionó Creo González No sé quién No sé Uno de Perico Y cambió de posición Pero sí Se notaba ¿No? Habilidoso Es la verdad Que por ahí Pequeño Pero muy ágil Muy rápido Muy rápido El Chato Sí Se salvo Que le dé Un parezac Saludos Capaz Que no esté escuchando No conocía esa parte De Ismael González ¿Cómo? No conocía esa parte De Ismael González No, sí Cuando me enojo Cuando pierdo la pelota Pego, ¿no? Seguramente Bueno, Isma Entonces De ganar El día viernes Contra Central Se prenden en la lucha ¿No? Sí La gente ¿Qué papel juega? Porque se vio, ¿no? Por ejemplo Contra Deportivo Tabacal Se vio un muy lindo marco Fue mucha gente Se vio un lindo colorido También Yo esperaba más gente El viernes Por ahí no fue Toda la gente Que pensé que iba a ir Pero bueno De aquí en más ¿Qué le podés decir a ellos? Que también son importantes ¿No? Para ustedes No, para mí Es muy linda El hinchado de Pellegrini Y le pido Que confíe en el equipo Que apoye Que vaya a la cancha Que apoye Este lindo equipo Que se armó Y que va a dar Para hablar ¿No? Pellegrini Así es Bueno, hoy entrenaron En el predio de Ate No, perdón Mañana entrenan En el predio de Ate Toda la semana Van a entrenar allí Los chicos que hicieron Gimnasio esta mañana Tuvieron la tarde libre Y bueno Ya está confirmado ¿Cómo hablan ustedes En lo que es el grupo? ¿No? No tanto Saliendo un poquito De lo que es El equipo de trabajo El equipo que se mentaliza Para jugar ¿Cómo está el grupo? Hay muchos chicos nuevos ¿No? Muchos que vinieron De talleres de Perico Otros chicos que fueron Ascendidos de la cantera Para estar en la primera división Hay muchos que se quedaron Muchos que se fueron ¿Qué tiene de particular Este grupo Respecto al anterior? Y yo lo veo unido ¿No? Igual que el año pasado Pero falta Falta que nos complementemos Más ¿No? Porque o sea Somos nuevos El año pasado Arrancamos jugando Un anual Y enfrentamos Para despedir a nuestro invitado Ismael González Bueno Esta hora Bueno Media hora Casi De programa Así que Bueno De pedirte Bueno Agradezco la invitación Es un placer Venir acá Y antes de irme Voy a mandar saludos A mi mejor amiga Rocío Cruz Que me está escuchando A mi otra amiga Guadalupe Gómez Que es una amiga De Central Norte Y en especialmente A toda mi familia ¿No? Y a la gente de Vaquero Un saludo especial A mi mamá Que me está escuchando Y a mi papá Que debe estar trabajando Ella va a salir Así que Ellos dos Que siempre Me apoyan en todo ¿No? Y siempre van a la cancha Así que Un saludo Y un abrazo Grande para ellos El día viernes Cuando Ismael Pudiste hacer el gol Bueno Yo estaba particularmente Viendo el partido En la platea ¿No? Así que se vio ahí Que hiciste el gol Y encaraste a festejar Para la tribuna ¿A quién le dedicaste tu gol? No A mi viejo Te dedico este gol Que hice a mi papá Porque el gol anterior Se lo dediqué a mi mamá Lo hice a tiro y gimnasia Hace como Un año Hace cuatro meses Hace muy poquito Es verdad Viene en racha el Isma Así que bueno Felicitarte Porque como decíamos ¿No? Ismael Él es uno de los jugadores Más regulares En cuanto a su nivel Es como ahí El patrón de la defensa Así que bueno Felicitarte Por eso Felicitarte por los goles Agradecerte que viniste Que aceptaste la invitación Hoy un poquito cortita A diferencia De entrevistas anteriores Pero bueno Sabés que siempre Están las puertas abiertas Para que vengas Cuando gustes Un placer tenerte acá Y bueno Todo el éxito del mundo Para enfrentar a Central Norte Guadalupe Gómez La nombraste Es hincha de Central Norte Es hincha de Central Norte Exactamente ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Va a seguir la amistad Después del viernes o no? ¿Seguirá la amistad? Ah, siempre Sigue la amistad Ella, sabio Siempre Saludo entonces también Para Saludo especial para ella Para Guadal Que la conozco Así que una genia Guadal Productora de Radio Salta M840 Así que bueno Sí, está trabajando Ahora me dijo Así que Mando un saludo No sé si me estará escuchando Igual lo grabamos Para que escuche después Vamos a hacerle escuchar ahí En YouTube Que sí le mandaste un saludo Bueno Bueno Isma Un placer Muchísimas gracias ¿Algo más para decir Antes de que nos vayamos? No, nada más Nada más Bueno, Gastón Bueno, hay una particularidad No creo que cada vez Que vos convertiste Pelegrini ganó No Contra Tiro y Gimnasia Empatamos Y No se perdió Claro, no se perdió Y contra Chicoana También ganamos 3 a 2 Así es Muy bien entonces Ismael González Gastón Para despedirnos Sí, bueno Como ya lo decía También bueno Me sumo Al saludo A Rocío Cruz Si no está escuchando Así que un saludo para ella Colega amiga Así que Bueno, despedirnos Y agradecerle también A todo el pinche Pelegrini A la gente que está Que nos escucha Todos los lunes Y jueves Así que Nos vamos a reencontrar El día jueves A partir de las 8 Ya con Toda la información De Pelegrini Repasando el equipo Y todo lo que Va a dejar la semana Esta previa Al partido Con Central Norte Así es Saludo grande A toda la gente Que está del otro lado Escuchándonos Un abrazo gigante Y nos reencontramos Entonces el día jueves A las 8 de la noche Saluda acá mi operadora Flor Carrizo Y bueno Hasta el próximo jueves Adiós